Bienvenidos a un nuevo video de Mago Azul, ahora les saluda aquí Enrique Rubio y vamos a ver un poco lo que fue el partido entre FAZ contra Alianza Bueno, esperemos que sea un partido entretenido, recordemos que Alianza y FAZ disputan el primer lugar de la liga y quizás aquí se defina quien sea el líder en la siguiente jornada Así que para saber eso y mucho más, quédate para ver nuestro video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Para Juan Barahona muy cerca pasó el disparo del número 15 de Cuadro Tigrillo ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que se ha realizado una jugada preparada por parte de Cuadro Tigrillo que no hay nada prácticamente ¡Gracias! 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 No, no, creo que se perdió un partido nomás. Sabíamos la magnitud de este partido, pero creo que seguimos ahí arriba. Así que vamos a seguir trabajando. Creo que se perdió, pero sacamos buenas conclusiones. Lastimosamente no le pudimos arreglar este gano a toda la decisión que vino y agradecerlo. Además de la definición, ¿qué crees que le pudo haber causado daño a Fajol? La verdad, tuvimos unas concentraciones donde sí nos pasó factura. Bueno, en el gol creo que se pudo ver. Otra golpe, donde no pudimos presionar bien. Lastimosamente nos agarraron mal parados, así que hay que seguir trabajando y estar cerca. ¿Muchos de tus compañeros molestos con el arbitraje de esta noche? No, no te voy a decir nada. La verdad creo que tienen que mandar árbitros que verdaderamente estén capacitados por estos partidos. Si no, preguntar cuántas marías nos sacó a nosotros y a ellos. Creo que igual es la falta para todos los mujeres de la magnitud. Pero bueno, creo que están acostumbrados a eso. Ni modo, así que vamos a seguir trabajando en el honor. Se lo pregunté a Clavito, ¿crees que incidió el arbitraje esta noche? No, no pasa nada. Creo que somos jugadores profesionales. Estamos para eso, estar jugando con el clavón, estar jugando contra lo que sea. Así que vamos a seguir siempre. De esta manera terminó un nuevo partido entre Alianza contra Fajol. Un partido muy picante. Sí, hubieron varias ocasiones de Alianza y Fajol. Astumosamente no se concretaron todas. Alianza logró ganar con un resultado de 1 a 0. Golazo, Ángelo Rodríguez, el uruguayo. Bueno, de esa manera Alianza se coloca en primer lugar. Ya Fajol está posiciones abajo que el cuadro capitalino. Y bueno, Alianza ofreció buenas sensaciones durante el final del primer tiempo. Y desde hace un tiempo, se puede decir que aguantó. Aguantó el resultado de buena manera. Y de esa manera se coloca en el primer lugar de este torneo. Así que para estar pendiente de este y mucho más contenido de Mago Azul. ¿Qué tiene que hacer Carlos? Dale like, comentar y suscribirte. Así que hasta la próxima.